La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Pero no quisiera seguir mi camino Viendo que este mundo te está haciendo mal y mal Que cada momento se hace más pesado Déjame ayudarte, ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida 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 Amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Mirados, amigos, de promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú.